Muy bien gente, les traigo un nuevo videito, otra vez vamos a estar con el Bunker Alpha, otra vez con el baño de ácido, pero esta vez vamos a hablar específicamente del Disket y sus recompensas. Cómo se consigue el Disket, cómo se consigue reputación en el Bunker Alpha, con el especialista, qué recompensas puede dar el Disket y todo lo que viene de acuerdo a ello. Muy bien gente, ya saben lo de siempre, suscribirse al canal para llegar a los 2K algún día pronto, espero, a ver cómo nos va, y vamos con ese videito. Muy bien gente, aquí estamos en el Bunker Alpha, como siempre lo primero vamos a explicar el inicio, el que empieza por algún lado y el inicio es un buen momento, un buen lugar. Primero lo que tienen que hacer es conseguir el especialista que se consigue al final del piso 2, al final del piso 2 antes de terminarlo van una vueltita a la derecha y lo tienen encerrado. Después tienen al especialista en la sala derecha del Bunker Alpha y en esa sala pueden activar el protocolo del Bunker Alpha, que es la verdad bastante jodido, no recomiendo hacerlo así nomás, ya que supónganse que usan machetes sin modificaciones, van a gastar más de 15 machetes en todo el Bunker, es mucho, es mucho. Así que este es el especialista, este es el protocolo, acá ponen el disquet, acá pueden poner planos para conseguir planitos, algún día abriremos estos planitos, y este es el especialista. Estos son los objetos que nos dan los enemigos del Bunker Alpha en protocolo, para subir reputación, nivel 15 es el máximo. Las recompensas son las siguientes, al principio les da colpitón, después les da cargador ampliado de la Glock, después le da una SCAR, después les da el silenciador casero de la AK-47, y después lanzan granadas. Y después cada nivel les da la disquet, acá es como nivel 1, nivel 5, algo así era, no, no es uno atrás de otro. Así que creo que esto es de nivel 10, 12, no me acuerdo, ¿por qué no me especifica eso acá? Ya no me acuerdo esto, tendría que preguntar a alguien que estoy diciendo para eso. Pero bueno, en fin, lo importante es que después de que terminan esto, disquet, 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 pueden acumular disquet, pueden usarlos, y yo junté en total de 9 disquets, y ahora vamos a conseguir el último. Estoy a punto de subir, vamos a hacer el truco de las granadas para conseguirlo, y vamos a ver qué nos conseguimos en 10 disquetes. Así que vamos a activar el protocolo, asegúrense de hacer el Bunker Alpha en modo normal, porque si no hacen el Bunker Alpha en modo normal, todo lo que tenían desaparecerá. Así que vamos allá, les dejo el link de cómo se hace el Bunker Alpha en protocolo con granadas, acá, por acá arriba, por acá. Así que tengan en cuenta ese vidito, porque acá lo vamos a hacer rapidito, se los voy a mostrar en 2 o 3 clips, para que vean más o menos cómo es la onda. Lo primero es limpiar todo, todos los zombies que sean lo justo y necesario, traer las cosas necesarias, traer la curación, traer las granadas, las armas, etc. Abrimos acá, matamos al mordeo rápido, vamos con este escupidor, lo voy a dejar el cadáver ahí, porque creo que si reviso el cadáver me va a ver este. Pasamos agachados por acá, no hace falta matar a este escupidor, pero yo lo voy a matar para más placer, para más tranquilidad. Vamos a matar a estos, vengan. Fíjense que el machete le pega de 20, y es un machete full modificado con modificación morada, así que son durísimos. Matamos a este escupidor, pasamos agachados, ignorando al siguiente enemigo. Preferentemente prefiero matar a la abominación tóxica primero. Vamos a separarlos. Cuidado con el explosionador, que cuando baja de 50 de vida, explota, larga 3 parásitos que pegan muchísimo. Y matamos al explosionador antes de que explote. Prefiero hacerlo, tuve que sacar una glock del bosón para no tener que volver. Matamos a estos dos. Si vieron el videíto del último vídeo que subí, que lo dijo acá, saben que pueden agacharse y pasar por acá y darles un golpe triple al guachín. Espectacular, en protocolo acá sí sirve. Antes no es tan útil, acá sí, acá sí. Ya estamos casi terminando. Pasamos agachado por acá, pasamos agachado detrás del explosionador. Matamos a este escupidor y llegamos al final. Ahora lo importante es abrir todas las puertas para que el truco de las granadas sea mucho más fácil. Así que vamos a abrir todas las puertas que sean necesarias para salvar a esta compañía. No, para hacer el truco de la granada. Abrimos esta, abrimos esta, atraemos este explosionador, abrimos esta, pasamos por acá. Abrimos esta, abrimos esta, corremos. No llamamos la atención de un frenético. Seguimos corriendo, abrimos esta, abrimos esta, seguimos corriendo, abrimos esta. No importa que los estén persiguiendo en medio mundo, porque ahora vamos a cambiar de piso. Lo importante es abrir las puertas. Abrimos esta, y mucho cuidado cuando abran esta, porque se pueden morir, se pueden atorar, como me estoy atorando. No, no te atores. Y cambiamos de piso, y listo. Abrimos todas las puertas necesarias, cambiamos de piso. Y ya estamos perfectos para el truco de las granadas. Ya estamos listos, tenemos el sprint, tenemos la cura, tenemos las cuatro granadas. Empezamos por acá, llamamos a estos dos. Corremos, corremos, corremos como locos. Lo importante es correr y usar el sprint adecuadamente. Pueden usarlo acá, pueden usarlo después. El traje SWAT es forma de asegurar que esto salga bien. Porque con traje táctico hay más riesgos de hacerlo mal. Pueden salirles mal con traje SWAT igual, eh. Así que no se salva a nadie. Acá no se salva a nadie. Les pega el frenético, no es un problema, uso de tu curación, me puedo curar con lo que quiera. Ahora, seguimos corriendo, seguimos corriendo, seguimos corriendo. Asegúrense de tener un traje con al menos 60% de durabilidad para arriba. Más de la mitad, es decir. Seguimos corriendo, llamamos a este. Como tenemos las puertas abiertas, esto se hace más rápido. Hacemos así, hacemos así. Perfecto, seguimos, 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 seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Llevamos a este. Llevamos a este. Lo mejor acá es esperar un toque. Esperar a que lleguen. Porque si ustedes no le sacan mucha ventaja a los zombies. Después se van a atorar muy feo. Y es muy probable que se mueran. Y yo prefiero esperar un toque. Acá esperamos a que los frenéticos estén por acá. Para avanzar otra vez. Ahí está. Avanzamos otra vez. Esperamos, abrimos esto. Abrimos acá. Estas puertas podrían haberlas abierto, pero no hace falta. No es necesario. Y ahora lo importante es llamar a estos. Esperar acá. Uy, bueno. Esperamos un toque. No mucho. Un momento. Me están pegando dos zombies. Por eso tienen que tener un traje con una durabilidad decente. De hecho, nos vamos. Nos vamos porque me voy a romper el traje. Así que. Vamos, 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 vamos. Voy a traer un traje nuevo. Por eso tienen que traer un traje con buena durabilidad. Y tienen que tener un buen celular. O una buena PC. Porque yo estoy jugando con el Bluestacks. Y se me está trabando con el Bluestacks. Nos curamos, nos curamos. Fíjense que hay tanto lag que ni el sonido funciona. Ni el sonido. Pasamos por acá. Pasamos por acá. Prefiero que me pegue este a que me pegue la torre. Porque la torreta, si me pega la torreta me puede sacar más durabilidad y romperme el traje. Por lo que ven. Y ahora ya vamos a estos. Llamamos a estos así. Y listo. Y ya tenemos todo. Todo, todo listo. Lo importante ahora es ponerse acá y esperar. Esperamos, esperamos y esperamos. Cuando estén todos. Ahí se hace. Bueno gente, ya están todos. El trajecito. Estuvimos a punto de tener una F en video. Ahora pasito a pasito. Pasito a pasito. Intentan. No sale. Dan un pasito. Un pasito. Pasito, pasito. Nada. Pasito, pasito. Vamos. Pasito. Ahí está. Primera granada. La primera la pueden usar para testear si les hace daño. Después pueden tirar todas las demás. Una. Dos. Y tres. Lo importante. Es que las últimas dos granadas. Les den a todos. O sea, que las tienen al mismo tiempo. Las primeras dos no son tan importantes. Pero las últimas dos sí. Bueno. Agarramos todo, todo, todo. Fíjense que acá conseguimos el aceite para armas. Que me los viven preguntando en los mensajes a YouTube. Así que acá consiguen todo. Y este es el loot completo de todos los zombies del piso 3 del Bunker Alpha en protocolo. Después están los cofres. Hay que abrir los cofres. También salen cosas en los cofres. Sale esto, sale esto, todo, todo. Todo salen en los cofres. Tienen chance de cualquier cosa. Los voy a abrir en otro momento. Ahora no. Ahora vamos a completar la reputación. Y sacar nuestro hermoso disquete. Acá estamos con el especialista. Le vamos a dar los seis, ¿qué es esto? Chapas de identificación. Casi. Usamos un poquito. Nueve galones. Conseguimos el disquete. Y un cacho más. Y nueve cuadernos militares. Que suman bastante. Miren todo lo que suma. Y con este disquete. Que costó bastante. Haciendo el piso 2 y el piso 3. Consiguen uno segurísimo. Y si hacen el ciego. Más aún. Así que si hacen el piso 2, 3 más el ciego. Es muy probable que saquen un disquete y medio. Tienen que hacer el truco de granada. Le van a gastar ocho granadas. O gastarse un arsenal de armas cuerpo a cuerpo. O de fuego. Ustedes deciden. Ponemos el disquete. Muy bien gente. Recordatorio para los que no lo sabían. Cada 12 horas pueden poner disquete. Tuve que pausar. Y esperar. Y aquí estamos otra vez. Para poner ese disquete. Que pide cada 12 horas. Fíjense. Les da las coordenadas. Y dice. Próxima activación. 12 horas. Yo tenía uno activo. Les faltaban 6 horas. Así que acá tenemos uno nuevo. Con 12 horas. Y nos pasa las coordenadas. Así que vamos a ver. Que nos toca en ese disquete. Y después. Vamos a hacer un recuento. De 10 disquete. Conseguidos. Y qué recompensas nos dieron. Para conseguir más o menos. Una idea de qué es lo que sacamos en un disquete. Vamos allá. Aquí estamos. Evento. Es posible encontrar fácilmente el lugar que necesitas con las coordenadas exactas. Nos mandan unas coordenadas. Que están 12 horas. Para que vayamos a ir a verlas. Tardamos un huevo en ir. Esto es bueno también. Para farmear zonas rojas y amarillas. Yendo de una zona a la otra. Les puede servir para farmear hierro. Y farmear piedra. Así que se los recomiendo de canjear un disquete. Y aprovechar esas 12 horas. Para formar piedra y hierro. Así que tenganlo en cuenta eso. Vamos a ver qué hay. Suele haber entre 1 a 2 aglomitaciones tóxicas. Zombies errantes. Morderes rápidos. Nada grave. Así que con un arma básica. Es suficiente. Tienen que ir con moto. Porque si no tienen la moto. Puede que les salga un cofre infectado. Y no tengan donde ponerlo. Lo tienen que poner en la moto. Y recuerden que si sacan el cofre de la moto. Y lo ponen en el piso. Se destruye y atrae zombies antes de destruirse. Vamos a entrar. Vamos a ir agachados. Para matar la abominación que esté jodiendo. Porque siempre hay alguna cerca del cofre molestando. Espero que no salga el cofre infectado. Porque increíblemente en estos 10 cofres salieron 2 infectados. Acá tenemos la abominación. Siempre es una abominación. Ah no. No es una abominación. La reflashé. Vamos a matarlos a estos. Y ahí está. Está del lado derecho. No hace falta matarla. Bien. No es cofre infectado. Ahora les mostraré que es un cofre infectado. Y como se ve. Y tenemos loot de un acá. Uh. Plano azul. Nice. Circuitos. No dio arma especial. No dio arma especial. Es un buen loot dentro de todo. Dio traje SWAT. Un plano azul. Láser verde. Miren. Nice. 12 y 4 que siempre da. Así que bueno. Vamos a juntar ese loot con todos los demás. Para hacer una explicación de todo. Pero primero. Vamos a ver que es un cofre infectado. Y como se consigue. Que sucede cuando consiguen un cofre infectado. Bueno gente. Aquí estamos. Esto lo grabé fuera. Fuera grabado. Fuera. Fuera del diálogo. O sea. Vamos a narrar lo que sucede. Fíjense que acá encontré. Y dije. Ah. Cofre infectado. No hace falta que vengan con ropa. Porque no es tan importante. Con un arma es suficiente. Cofre infectado. Que les hace daño mientras lo agarran. Es como los motores. Así que. Tengan cuidado. Si están en coma. Seguramente se mueran. Así que tienen que tener algo de vida. Fíjense. Me vio la abominación. También les da mal olor el cofre. Por si no lo vieron. Me salí a la zona. Para no tener que pelear con la abominación. Que no hace falta matarlas. Pueden traerse hacha. Y farmear. Fíjense como dejó el piso. Ese piso. Lo deja también nuestra base. Hay que llevarlo hasta la motito. Para poder sacarle el beneficio. Porque si no. Es simplemente una cosa más. Chatarra. Que no sirve para nada. Así que. Hay que llevarlo en la moto. A nuestra casita. Ahí yo ya estaba asustado. De que me estaba por morir. Me quedaba poca vida. Así que. Dije. Bueno. Vamos rápido. Dejo las cosas en la moto. El camino rápido. Así es el suicidio. Así que. Bueno. Vamos a hacerlo rapidito. Dejé la mochila en la moto. Así que. Hasta la próxima. Y. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a aparecer en nuestra base. Y vamos a tener en la moto el cofre. Van a ver lo que sucede. Cuando. Dejan el cofre. En la base. Hay un cambio. Para la gente vieja. Que hay algo que yo no sabía. Cuando sucedió esto. Van a ver algo. Voy a buscar el cofre. Para mostrar lo que sucede. Y digo. Ah. Hay que tener atención. Nomás. Yo sé que si pongo el cofre en el piso. Van a venir zombies. Pero. Hay algo que yo no sabía. Y algo que cambiaron. No sé cuándo lo habrán cambiado. Ahí lo coloco en el piso. Y fíjense. Contamina el piso. Fíjense como lo contamina. Lo contamina. Lo contamina. Sacamos las cosas ahí. Para poner el cofre. Lo contamina. Y aparece una abominación tóxica. Fíjense esa abominación tóxica. ¿Qué sucedía antes con esa abominación? Esa abominación chocaba contra la pared y se moría. Ahora atraviesa paredes. Atraviesa paredes. Yo al principio pensé que atravesaba puertas. Pero no. Atraviesa paredes. Fíjense como atraviesa todo. Mesas de crafteo. What the fuck. Fue muy bizarro. Pero se le puede hacer truco a la pared igual. Esto no lo sabía. Bueno ahí lo mato nomás. Digo a la verga. Pero. Que bizarro. Deben ser las cosas más raras que he visto en este juego. Que una zombie atraviese paredes. Eso no era así antes. Y fíjense. Para arreglar el cofre. Para poder conseguir su loot. Tenemos que usar 3 de ácido. Y un filtro. Eso es algo también que agregaron hace un año o dos. No me acuerdo cuándo más o menos. Pero necesitan sí o sí ácido. El ácido se consigue en el búnker alfa. No es un gran problema conseguir ácido. Porque a la larga se les va a acumular. Porque no consiguen tantos cofres infectados. Para poder usar. O cofres hondidos. O cofres de plomo. Y ahí tienen. Una hora hay que esperar. Una horita. Muy bien. Ahora vamos a hablar de loots. Antes de mostrarles el loot de ese cofre infectado. Vamos a hablar de los disques normales. Los cofres infectados son raros que salgan. Tienen muy baja chance. Diría que menos del 10%. Así que de cada 10 cofres. Con suerte. Uno le va a salir infectado. Con mucha suerte. Tal vez con 20 cofres no le salga ninguno. Porque tienen baja chance. Yo tuve mucha suerte de conseguir 2 infectados. Pero venía de una racha. De más de 10 o 20 cofres. Que no me salían infectados. Así que. Raro. Vamos a hablar de loots. Muy bien. Voy a dejarlos en pantalla. Los diferentes loots. Disque número 1. Circuito. Pieza de motor. Cobre. Acero. Llave inglesa. Traje táctico. UM-16. Bausita. 12 cuatros. Y un plano de lanza. Gris. El loot es muy regular. Van a ver la conclusión después. Se los voy a ir mostrando. Disque número 2. Acá ya estamos hablando de buenos loots. Armas raras. Lanzagranadas. Y colt. Hay 3 armas raras que salen en los disquets. Solo en los disquets en general. Que son el lanzagranadas. La SCAR. Y la colt. El lanzagranadas es la mejor arma para matar grupos de zombies. La SCAR es la mejor arma en DPS. Si sumamos todas sus modificaciones en su mejor estado. Y la colt es un arma de medida chota. Que sirve para matar zombies chotos. Zombies lentos. Porque dispara lento. Y otra vez conseguimos pausita. Cero. Conseguimos un AK. 12 cuatros. Un lente. Plano de la pintores. Planos grises. Como siempre. Circuito. Disquete número 3. Otra vez lanzagranadas. Pero esta vez conseguimos una SCAR también. Circuito. Pieza motora. Acero. Cobre. Llave inglesa. Traje táctico. M16. 12 cuatros. Un lente otra vez. Y otro plano gris. De arma cuerpo a cuerpo. Siguiente disquete. Este lo recorté medio feo. Pero se ve. Tiene una SCAR. Una Glock. Un traje SWAT. Acero. Cobre. Circuito. Ven que hay regularidades. No. Pausita. 12 cuatros. Que siempre salen. Un lente. Plano azul. Del arco. Quinto disquete. Una Colt. Jodido. F. Pero nos dio una AK-47. Y una escopeta. Un traje SWAT. Pintura blanca. Ojo. Es rara la pintura blanca. Nos dio circuitos. Acero. Cobre. Blablabla. 12.4. Siempre lo mismo. Ya vieron regularidades. Un plano de la SCAR. Quinto. No dieron arma especial. Pero. Dieron una Vintores. La Vintores es espectacular. Es. Una de las mejores armas del juego. La que más alcance tiene. Y una Glock. Después lo mismo. Circuito. Motor. Y ese motor sería acero. Cobre. Llave. 20 vendas. Digo. No me había fijado. Digo. Gasolina. No siempre da gasolina. 12.4. Y un lente. Se dieron cuenta que siempre dan pintura. Pero yo ni la menciono. Y último disquete. Séptimo disquete. Lanza granadas. Colt. Otra vez. AK-47. 12.4. Traje SWAT. Acero. Cobre. Blablabla. ¿Ven que hay bastantes regularidades? Bastantes. Antes de hablar de los cofres infectados. Vamos a sumar este loot más. Circuito. Escopeta. Acá. Traje SWAT. Acero. Cobre. Bausita. Da casi siempre lentes. Un solo cofre no dio lentes. Acá tenemos los 12.4. Que no se ven por mi cámara. Así que. Ya ven. Regularidades de cofres no infectados. Son. De 0 a 3 armas especiales. Que serían la Colt. La Scari. La lanza granadas. Le pueden salir las 3 a la vez. O pueden no salir ninguna. Le salen entre 1 a 2 armas. Que pueden ser Glock, M16, M47, escopeta y pintores. Siempre da circuito. Siempre da acero. Siempre da cobre. Siempre da plano. Siempre da pintura. Siempre da 2 y 4. A veces da gasolina. A veces da llaves. A veces da pintura blanca. A veces da bocita. A veces da aluminio. Cables y eso. No es tan importante. La bocita me gusta. La verdad. Me sirve. A veces da curación. La curación no es tan importante. Porque me. A veces da una máscara de gas. Tampoco es tan importante. Son cosas que no son tan importantes. Exponacional como las placas de hierro. Pero ya ven. Está bueno. Buenísimo. La verdad. Para usarlo. Si hacen el truco de las granadas. Como les mostré. Espectacular. Ya tienen el del piso 2. Que se los dejo por acá. Para que sepan cómo hacerlo. Así que. Nice. Vamos a hablar. Del cofre infectado. Tenemos. Dos recompensas. Para mostrar. Aquí estamos gente. Primer. Recompensa. Del cofre infectado. Lo bueno es que conseguí dos. Así que tengo más. Dos loots. Para mostrar. Número uno. Lanza granadas. Y cold. Sí. Da armas. No sé si puede. No dar armas especiales. Porque ambos. Me dieron armas especiales. Cinco de acero. O sea. Da más acero. Más cobre. Siempre da 12.4. Es igual que el otro. Dio gasolina. Dio pintura blanca. Nice. Y una buena forma. Para diferenciar un cofre normal. De disquetes infectado. Es. Da una parte de ropa. Una. No da un set. Como el otro. Da una. Para saber. Es un screen. De un cofre de disquet. O un cofre infectado. Y el otro loot. Se los voy a mostrar ahora mismo. Ah. Y dio mini music. ¿Vieron? No sé si el disquet puede dar mini music. Este es el otro. Por un momento pensé que estaba flasheando. Pero es prácticamente el mismo loot. Que el screen que les mostré. Fue de mucha casualidad. No es que sean siempre iguales. Acá dio dos de acero. Menos botiquines. Y otra parte. Todo el resto es igual. Es todo lo mismo. Necesitaría más cofres. En los comentarios dejen. Si un cofre infectado. Les dio algo especial. Que quieran comentar. Porque la verdad es que es casi igual que un disquet. Solo que da más acero. Generalmente. Parece que da siempre las armas especiales. No me aseguraría de decir que sí. Pero. Es más probable seguramente. Porque es infectado. Así que gente. Espero que les haya servido. Es un video explicativo. Con todo lo que necesitaban saber. Del disquet. Del cofre infectado. Y demás. Así que bueno gente. Hasta acá. El vidito. Bien gente. Espero que les haya gustado el video. Y espero que les sirva. Les saque las dudas que tenían. Así que bueno gente. Si les gustó el video. No olviden de suscribirse al canal. Activa la campanita. Y darle like. Como siempre. Y en la lección tienen mis redes. El discord. El instagram. El titular. Por favor. Morado. Dando queridos casi todos los días. Así que bueno gente. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.